de lo que fueron estos 45 días, qué aprendimos en estos 45 días, y voy a enseñarles, digamos, más que todo esto está dirigido a aquellas mujeres que son muy perfeccionistas. Hay mujeres tan perfeccionistas que mejor no toman acción. Hay mujeres tan perfeccionistas que quieren que todo les quede intacto, sin errores, y eso no se puede, porque entonces tu cerebro se inmoviliza, se paraliza, y pues obviamente no da resultados. Entonces, vamos a mirar, bueno, nos dijimos, nos pegamos de dos frases que me parece a mí que son dos frases muy, muy válidas, y las dos frases que vimos fue, hecho es mejor que perfecto, ese fue, estoy en vivo, sí, estoy en vivo, mujeres, aquí, aquí estamos, listo. Entonces, dijimos dos frases, hecho es mejor que perfecto, y los garabatos son de Dios. Ahora, vamos a hacer las cosas, vamos a tomar acción, es que estamos obligadas a tomar acción, listo, vamos a tomar acción. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos acción y las cosas no quedan bien hechas, o quedamos como, ¡ay, me faltó! Como cuando le falta uno, mi papá dice una frase que me encanta, y dice, hago 99 favores y medios, y por medio de una rayita, el otro no agradece, así somos nosotras. Y más, las mujeres, que en especial, son mujeres que son perfeccionistas. Entonces, esto va dirigido a esta mujer que es perfeccionista, que quiere que las cosas le queden perfectas, y les voy a dar unos trucos, les voy a dar unos tips que yo he utilizado para manejar esta parte del perfeccionismo, porque he aprendido que los garabatos son de Dios y que no tenemos que tener esa presión tan grande. ¿Cuáles son esos, digamos, esos tips, Marimelta? Bueno, primero, estábamos haciendo, primero, tienes que tener un objetivo, tienes que tener una meta, tienes que tener algo que tú quieras cumplir. Sí, eso es lo primero que tienes que hacer. Te pones una meta. En este caso, mi estrategia son los retos de 45 días, y ya se terminó el día domingo, terminamos día 45 del reto de 45 días. ¿Quedó perfecto el reto? No. ¿Por qué? Porque es mejor, hecho que perfecto. Ese sería, digamos, lo primero que... Ay, verdad que yo tenía cita odontológica. Ay, perdón, que estoy en una reunión. Te llamo en media ahorita, que es que estoy en un programa de radio. Ve, disculpas. Bueno, tenía cita odontológica y no me acordaba. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, dijimos que era mejor hecho que... Ay, Dios mío. Parece charlando. Parece charlando. Ok. Entonces. Es mejor hecho que perfecto. Y los calabatos son de Dios. Gracias, Señor, por ayudarme con estas dos frases que me han ayudado a concluir. Entonces, vamos a hacer una evaluación de los resultados, de los resultados del reto de 45 días. Por aquí, ahí está Juanita. Y Juanita me dice, ay, Marimelda, yo me perdí porque estaba muy confusa. No, no tenía claridad. No tenía claridad con las preguntas. Entonces, no me programé por andar, para anotar las preguntas que había perdido una vez pasada. Más falta de organización. Mucha falta de organización. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha falta de organización y de planeación. Eso es cierto, Juanita. Hace falta, hace más falta. Es mejor gastar tiempo en planear que en ejecutar. Sin embargo, muchas personas se quedan planeando, planeando y a la final no toman acción porque planean tanto que las cosas les quede perfecta que no lo hacen. Entonces, como decía mi mamá, no tanto que se arrime al santo ni tanto que no lo alumbre. Porque si se arrima mucho, lo quema. Y si se aleja mucho, entonces no lo alumbra. Listo. Bueno, entonces, hiciste los 45 días. Me gustaría que me respondieran, Marimelda, no. Al principio empecé muy animada, pero luego, por cuestiones de tiempo, no pude estar en el reto. Luego llegaba muy cansada y tampoco. Y a la final hiciste 5 de 45. Hiciste 2 de 45. O a la final hiciste 45 de 45, que fue en el caso mío. Entonces, primero, pregúntate. Voy a enseñarte algo que es muy importante, mujeres. Porque las metas, eso de las metas, esto lo enseñé en este libro que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas. En este libro enseñé, enseñé algo aquí que dice 10 pasos para crear metas financieras. En estos 10 pasos para crear metas financieras, entonces, les enseñé. En este libro enseñé, primer paso, paso 1, ¿qué quieres? Ok, ¿qué quieres? Quiero realizar un reto de 45 días. ¿Para qué? Para aprender a ser una mujer productiva. Primer paso. Segundo paso, ¿para qué lo quieres? Bueno, yo quiero ser una mujer productiva porque quiero sentirme al final del día que fui útil y que obtuve un beneficio. Ok, paso número 3. ¿Cuál es la mayor motivación para lograr la meta? La mayor motivación para lograr la meta es que yo tengo muchas mujeres que son muy perfeccionistas y por no, y el perfeccionismo hace que ellas se queden inactivas y no producen. Entonces, la mayor motivación en el caso mío de hacer este reto de 45 días es para poderte acompañar en el proceso de la no perfección. Y esa mejor, hacer las cosas hecho que perfecto y los garabatos son de Dios. Así, mujer, que yo te acompaño a que tú realices también estos retos. Ese sería el paso número 3. ¿Cuál es la mayor motivación para lograr esa meta? Por aquí me preguntan, hola, ¿cómo estás? Sí, hola. Por acá estamos en vivo. Sí, estamos aquí en el grupo. En Latino Radio TV estamos hoy. Ok, perfecto. Listo. Entonces, íbamos en este orden de ideas. Paso 3. ¿Cuál es la mayor motivación para lograr la meta? Necesita acompañarte en el proceso de reprogramación de tu ADN. Paso 4. ¿Qué significado tiene para ti? Tú tienes que buscarle un significado a los retos. Tú tienes que buscarle un significado a las cosas que haces. ¿Cuál es el valor que yo le doy a la meta? Para mí, los retos de 45 días con la mujer del futuro es una estrategia que me ayuda a que en cada día, cada momento, yo dé un paso, ponga un ladrillo para construir una catedral, un sueño. Y el futuro se crea en el día de hoy. Tanto creo el pasado, el presente y el futuro. Presente es la clave. Entonces, ¿cuál es, qué significado tiene para mí el significado de construir el futuro? Para eso es que utilizo los retos. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra? ¿Cuál es el paso 5? Escribir metas que se puedan medir. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo? Estamos midiendo... Aprende... Aprende... A ver... ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos colocándole números. Cuando tú colocas números, cuando tú colocas números, tú estás, cuando tú colocas números, estás pudiendo medir las cosas. Entonces, esta, esta... Decir, vamos a hacer un reto de 45 días, significa que nosotros podemos medir. Medir. ¿Ok? Podemos medir. Ahí está el libro que les estoy leyendo, muchachas. Está en Amazon y está aquí en la página para que ustedes lo tengan. En el caso de que quieran realizar metas. Pero hoy les estoy dando esos 10 pasos para ustedes. Ok. Entonces, paso 5. Escribir las metas. ¿Qué es lo que estás midiendo de la meta? Te voy a dar este ejemplo. Voy a medir que voy a hacer un reto de 45 días. O sea, que voy a medir. Voy a medir el número 45. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el logro? Terminar esos 45. Pero en el caso tuyo, tú no hiciste los 45. Hiciste 19. Entonces, 19 dividido 45 te da un porcentaje del 42%. Entonces, las metas, las metas son medibles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos midiendo? 45 de 45 te da la unidad. 45 de 45 te da la unidad. Pero como hiciste solamente 19 días dividido 45, eso te da un 42%. Listo. Ya tu mente tiene una respuesta. Ya tu mente te está dando una métrica. Ya tu mente te está dando un número para que tú tengas ese número y puedas superar ese número. O puedas tener como algo de que seguir. Listo. Hay otra que me dice, no, a mí me faltaron 4 de 45. Entonces, si te faltaron 4 de 45, quiere decir que tú cumpliste con el 8.88%. Otra que me dice que el 2, le faltaron 2 de 45, eso es igual a el 4.4%. ¿Sí? Entonces, ya tenemos métricas. Todo. Mujeres, es muy importante que ustedes evalúen absolutamente todo lo que ustedes hacen. Bueno, cuando ustedes aprenden, cuando ustedes aprenden a evaluar lo que ustedes hacen, aprenden a superarse a sí mismas, convirtiéndose en la mejor versión. A ver, es muy importante que aprendas a evaluarte. Sí, sí, es muy importante que tú aprendas a evaluar. Claro, exacto, por aquí me están escribiendo. Marimel da, primero tienes que sacar el porcentaje. O sea, el total es 45 y de los 45 días, cuántos días estuviste o hiciste la tarea o estuviste en el reto. Ok, eso es lo, eso es, digamos, una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta. Ok, exacto. Ok, ¿a ti cuánto te dio? 2 de 45, ¿te faltaron 2 días? Ok, entonces, si te faltaron 2 días, tú colocas 2 dividido 45, eso te da un 4.5%, ¿ok? ¿Te queda claro? Ok, perfecto, listo. Listo. Ok, entonces, la planeación estratégica es muy importante. Y cuando nosotros terminamos, entonces, vamos a hacer evaluación, evaluación de resultados. Entonces, paso número 5, escribir las metas que se puedan medir. Ok, ¿cuál es la meta? Reto de 45, reto de 45 días. ¿Cómo lo mido? Coloco el número, si por ejemplo, yo cumplí los 45 días, en mi caso 45, dividido 45, quiere decir que logré la unidad. Eso es tan importante, mujeres. Nosotros, los seres humanos, estamos buscando la unidad. Cuando nosotras logramos la unidad, nos sentimos llenas y nos sentimos completas. Cuando logramos, cuando tú logras, cuando tú logras la unidad, te sientes llena y completa. Eso es, mire, ¿quién lo diría? Que tu cerebro, al ver que tú terminaste esos 45 días de 45, tú te conviertes en una mujer más segura. Te conviertes, te conviertes en una mujer más segura porque sabes que cumples lo que dices. Entonces, uno de los secretos más grandes, uno de los secretos, uno de los secretos más grandes mujeres, es que cumplir lo dicho es el acto más grande de fe. Ok, entonces, tu cerebro dice, ah, María Aimeira, cuando dice que se va a retar, ella cumple con la palabra. Ella dijo que iba a hacer un reto de 45 días y lo cumplió. ¿Qué le está diciendo usted a su cerebro? Le está diciendo que lo que usted dice que va a hacer en el futuro, usted lo va a cumplir. Y cuando pasan esos 45 días y usted lo cumple, usted se siente feliz, se siente feliz, se siente productiva. ¿Por qué? Porque pudiste, pudiste materializar una idea que traías, traes en tu bella y hermosa mente, bella y hermosa mente. Ok, ok, perfecto, listo. Entonces, hasta ahí, digamos que esos son uno de los beneficios de terminar los retos. Y en el paso 5 escribo la meta, que sea medible. En este caso, cantidad 45, en qué calidad, en tiempo, qué objetivo tenía terminar de escribir 45 hojas, porque cada día escribí una hoja como yo lo quise. Y cuando yo materializo, creo el pasado, creo y creo el presente y el futuro. Porque cuando tú materializas, si miras hacia atrás, en esos 45 días escribiste 45 hojas, y esas 45 hojas se convirtieron en un libro, y ese libro, al escribirlo, te dio un don, que es el de escribir, y al ser escritora para el futuro, al lanzar el libro que ya está escrito, tendrás un futuro de escritora. Si ves cómo funciona, a mí me gustaría que hicieras ese ejercicio. Entonces me vas a decir, Maribel, pero es que yo empecé muy animada, y no, y no lo, no, no lo hice. Tranquila, tranquila. No se preocupe, que tenemos otro reto, y la vida precisamente es de retos. Y entonces, cada día, después de que tú escribes, de que materializas, el futuro mío es un futuro de escritora, y tú vas a poder también hacer el futuro tuyo. Puede ser de pintora, puede ser de un restaurante, puede ser montar una peluquería, puede ser montar un negocio, puede ser dar un curso online, puede ser tener otro programa de radio, puede ser hacer un taller, puede ser, no sé, lo que tú quieras. Porque yo sé que tú tienes en tu mente a una mujer que se imagina cosas, que quiere lograr cosas, una mujer que tiene sueños, que tiene objetivos, pero que no los ha podido realizar, por un espíritu que tiene de perfeccionismo, y que quiere hacer las cosas tan bien hechas, que se inmoviliza. Listo, hasta ahí vamos bien, listo. Vamos en el paso 5. ¿Qué es? Escribe las metas que se puedan medir. Voy y miro, en los 45 días, hizo 45 de 45, ¿cómo te sientes? Me siento muy llena, me siento muy contenta. ¿Qué pasa con mi cerebro? Mi cerebro cree en mi palabra, porque cuando yo digo que voy a hacer, el cerebro mismo dice, hágale que si Marimelda lo dijo, eso se hace. Entonces confío más en mí, aprendo a confiar más en mí. Entonces me imagino que estás pensando, pero Marimelda, ¿yo qué hice cuatro días? Entonces yo no estoy confiando en mí. No, no confías en ti, porque tú no cumples lo que dices. Y entonces, ¿qué hago? No te preocupes, vuelva, vuelve y comienza, ponte otro reto. Es que no lo voy a cumplir. Pues vamos a trabajarlo, vamos a trabajarlo, vamos a hacer un plan de trabajo. Marimelda, es que yo me he dado cuenta que yo digo que voy a hacer, pero a la hora de la verdad, se me presentan inconvenientes en el día y me dejo absorber por los problemas. Entonces, vamos a hacer una evaluación, ¿sí? Vamos a ver, Juanita, por favor, escúchame. Me gustaría que me prestaras atención, deje de estar haciendo cosas por allá, venga para acá, se sienta, toma el cuaderno y evalúese. Por favor, ¿sí? ¿Qué pasó que no hiciste sino cuatro días de 45? O sea, cumpliste el 8%. ¿Qué pasó? Entonces vamos a escribir, por favor. Me puedes escribir y espero que ese que me escribas, le tomes una foto a lo que escribiste y por favor me lo compartes en el grupo en privado, porque eso lo vamos a trabajar. ¿Ok? Me comprometo contigo. Es más, les voy a decir a las mujeres que estén escuchando este programa de radio que estuvieron durante el reto de los 45 días, las que me saquen el porcentaje de días que vieron el reto y lo trabajaron, le tomen una foto y me escriban cuáles son las 10 razones, 10 razones por las que cumplí solo con el 42%. Un ejemplo, la que estuvo 19 días sobre 45 cumplió 42%. Entonces, vas a hacer eso y vas a escribir. Por ejemplo, primero, falta de tiempo. Segundo, cada vez que iba a ver el video, cada vez que iba a ver el video me interrumpían interrupciones. No le vi sentido, no le vi sentido, no le vi sentido. Sabía que estaba el reto, pero no tuve motivación. Estaba como en un corre, corre, estaba en un corre, 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 me dediqué a apagar incendios. A ver, ayúdenme, muchachas, por favor, a hacerme esa, a hacer esa evaluación. Vamos a ver qué me escriben por aquí las Juanitas. No me programé, exactamente, no me programé, no me programé. Muchas veces no nos programamos. No me programé, no lo puse en la agenda. Eso está súper importante. No lo puse en la agenda. Hay otra que me dice, es que no tengo ni siquiera agenda. No tengo agenda. Ay, Dios mío. No tengo agenda. No controlo el tiempo. Oh, no controlas tu tiempo. No controlas tu tiempo. Te levantas muy tarde. Ah, te levantas muy tarde. En fin. Ustedes ya cada una, por favor, les pido que cada una de ustedes haga una evaluación. Y miren, ¿por qué razón a mí me quedó faltando esto? Por estar a las carreras. 12. Por estar a las carreras. Porque tengo muchas actividades. O sea, haces más actividades de las que deberías de hacer. ¿Sí? ¿Eso es lo que me quieres decir? Listo. Perfecto. Está bien. Te entiendo. Nosotros las mujeres a veces nos llenamos de tantas cosas. Yo a veces les digo a ustedes en los coaching o cuando hacemos mastermind, cuando hacemos estas sesiones de grupo cuánticas, les digo, háganme una lista de todas sus actividades. Desde que se levantan hasta que se acuestan y hacen cosas que no son de su responsabilidad. Hacen cosas que ustedes pidan mi ayuda a sus esposos. Yo en estos días le pregunté a una Juanita, ¿viste qué es lo que hace tu marido? Y me dijo, no sé, él no hace nada aquí en mi casa y todo lo que tengo que hacer yo. Mujeres, no señora. Nosotras no somos las mujeres del pasado, nosotros somos las mujeres del futuro. Y las mujeres del futuro, los hombres van de tú a tú. Los hombres van de tú a tú. Así que a la mujer que tiene una lista, que solamente la mujer es la que hace, pilas con eso. Porque no está permitido que nosotras las mujeres nos llenemos de trabajo en la casa. No nos queda tiempo de hacer las cosas y enseguida nos sentimos improductivas. Pilas con eso. Que a propósito, los invito a que se vean una entrevista que hablé con Isadora, que terminó el reto. Y ella nos dio un testimonio. Acuérdense que el cerebro aprende con el ejemplo. Entonces, las invito a que vean el blog. También se los voy a colocar aquí. Y Isadora nos dio un testimonio donde Isadora nos explicó cómo ella organizó su agenda. Y cómo ella pudo organizar de tal manera el tiempo que en este momento hasta tomando clases de inglés anda. Anda tomando clases de dibujo. Y es una mujer que realmente es digna de admirar. Y te felicito, Isadora. De verdad que te felicito porque hiciste un excelente trabajo y completaste el curso. Completaste esto. Y pues, obviamente, esto se merece unas felicitaciones y se merece un diploma. Voy a sacar mis diplomas que hace día no los saco. Bueno, lo prometido. A las mujeres que me escriban estas 10 razones y me las escriban, le tomen una foto. Óigame, le tomen una foto y la coloquen en WhatsApp en el grupo privado. Les voy a regalar un coaching personalizado para que evaluemos qué pasó después de que termine este taller. Oye, por favor, óigame, a las mujeres que me pasen esto, van a quedar con un, van a, pueden entrar al grupo privado, tanto de Facebook, les voy a regalar. Pueden entrar, tanto al grupo privado de Facebook, como al grupo privado de WhatsApp, para el próximo reto, que tiene un valor de 27 dólares. Así que hoy estoy de regalo y toda esta semana voy a estar de regalo. Así que tienen esta semana, las mujeres que quieran participar como regalo, les voy a hacer ese regalo. Porque si no estuviste sino cuatro días y tu porcentaje es muy malo, tú debes de tener unas razones válidas de por qué razón no estuviste participando en el reto. Y esas razones yo te voy a ayudar para el próximo reto para que puedas aumentar tu porcentaje de participación. ¿Ok? Ya mi mente me cree cuando yo digo que voy a hacer un reto, mi mente me lo cree. Y ya yo sé que yo lo voy a hacer, yo ya confío en mí, yo sé que lo que yo digo lo cumplo. Ahora te voy a ayudar a ti, te voy a acompañar a ti para que tú logres también tus objetivos y que yo sea una mujer, que sea un acompañamiento de que tú puedas lograr los sueños. Y qué rico que mi trabajo, mi motivación es acompañar a las mujeres que logren sus sueños. Y yo lo creo porque yo lo veo y porque si Dios lo dice, yo lo creo y si Dios lo hace, yo lo veo. Y yo veo que sí tengo esa fuerza, ese espíritu de poder, amor y dominio propio que Dios me ha dotado de él para poder tener la fuerza necesaria de atravesar el umbral y cumplir con todas mis promesas. Entonces Dios es un Dios prometedor y él nos va a dar la fuerza necesaria y la motivación necesaria para lograr. Listo. Ya están los regalos ahí. Otra, otra, esto está por ahora, antes de empezar el próximo reto, voy a hacer promoción y tienes que lograr y hacer este trabajo. ¿Ok? Listo. Paso número 6. Toda meta tiene fecha límite. El reto era de 45 días y se acabó la semana pasada. No podemos y vamos a comenzar otro, pero tiene que haber una fecha límite y evaluar los resultados como lo que te estoy enseñando a evaluar. Ese es el paso 6. Paso 7. ¿Cuál es el obstáculo más grande que tienes para obtener esa meta? ¿Cuál fue? Como ya en el pasado no lograste el reto, tuviste unos obstáculos. Entonces, escríbeme todos los obstáculos que tienes para lograr esta meta. define a ciencia cierta que no te permite cumplir esta meta, cada paso, cada detalle, en lo que, qué pasó en el pasado, en estos 45 días que no terminaste, que te quedó faltando, que hubo errores. Entonces, ya me escribiste, algunas ya me escribieron y me dicen, porque tengo muchas actividades. Bueno, entonces vamos a empezar a delegarle a nuestros hijos, a delegarle a nuestro esposo, porque el esposo es parte de nuestra vida y a él tiene un compromiso en esta empresa. Y no solamente nosotras las mujeres somos las que tenemos eso. Ah, no, pero es que yo no tengo esposo. Ah, bueno, entonces mire a ver por qué razón usted no tiene esposo. Porque tiene que tener un problema. Porque, ah, no, María Mendes, es que yo no quiero tener a nadie. Pero es que solos en la vida no podemos andar. Hay algo en ti que te está perjudicando, porque nosotros estamos diseñados. Dios hizo a Adán y, sin embargo, hizo a Eva para que lo acompañara y no se viera tan solito. Entonces, estamos diseñados para trabajar en grupo, para trabajar en equipo. Y si no tienes ayuda es porque tú tienes un problema de autosuficiencia. Ah, no, María Mendes, es que me distraigo muy fácil. Bueno, entonces tú tienes algo que trabajar y se llama, esto se llama a nivel mental, es un niño que no puede prestar atención. ¿Cómo se dice cuando una persona no presta atención? Es como un síndrome de falta de atención. Ay, se me olvidó la palabra, muchachas, si de pronto hay alguna que se sabe la palabra. Hay niños que son imperactivos. Y tú puedes ser una persona hiperactiva, que no te concentras fácilmente. Entonces necesitas tener precisamente este tipo de retos donde te ayudo a enfocarte, a prestar atención. María Mendes, es que me la paso apagando incendios. Pues bueno, mi amor, entonces puede ser que te hace falta planear. Cuando nosotros planeamos no apagamos incendios, porque precisamente la planeación es la que nos ayuda a ver antes de que ocurran los hechos. Y si hubo un incendios es porque los cables estaban muy viejos o había un cable mal puesto y tú no lo revisaste por falta de planeación. Entonces vamos a ir encontrando mujeres muchas razones por las que no hicieron el reto y precisamente estas 10 razones por las que no hiciste, no cumpliste a cabalidad el reto van a ser las razones que te van a motivar para poderte trascender a ti. Tú no compites conmigo, tú no compito contigo, tú compites contigo misma y mis porcentajes que me dio el 4.4% de error, digámoslo así, en algunas cosas. También me dio un porcentaje del 8.8%, también tuve un error, el 8.7% y en otras cosas tuve el error de 42%. ¿Cuál va a ser mi próximo reto? Voy a hacer otro reto, pero este reto voy a tener en cuenta este 4.4%, este 8.8% y este 42%, lo que me va a dar algo que se llama medible. Ahora, si yo escribo las 10 razones por las que no logré, este va a ser entonces la motivación. Esta va a ser, mira cómo funciona esto. Muchachas, les estoy dando unas estrategias que la verdad me ha costado sangre y esto es, esto ha sido muy, muy, muy importante. Esto es lo que es la motivación. Porque hay muchas mujeres que me dicen, Marínez, es que no tengo motivación. Mira, la motivación más grande es superar tus porqués. El día que yo entendía eso, mujeres, la motivación más grande es poder superarte a ti misma. La motivación más grande es poder superar tus porqués. Es que, Marínez, yo no le encuentro sentido a la vida. Mi amor, mi amor, ese es la superación. Eso es lo que es superación personal. Eso es lo que es desarrollo personal. Eso es lo que es superarme a mí misma, valga la redundancia. Yo no compito contigo. Yo compito conmigo. Yo compito con mis números. Yo compito con mis porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso. Porque tú lo viniste a superar. A eso viniste a este mundo. Marínez, es que yo no sé cuál es el sentido de la vida. Precisamente esas 10 razones por las que no hiciste el reto completo y dijiste que lo ibas a hacer, tú eres de las que habla y no cumple. Por eso. Porque necesitas aprender a que lo que tú dices lo cumples. Por eso. Esos son tus porqués. Esa va a ser tu motivación. Ok, perfecto. Paso 6. Paso 7. ¿Cuál es el obstáculo más grande que tiene en esa meta? Eso es lo que vamos a hacer. Me van a, por favor, a escribir. Paso 8. ¿Qué habilidades se requiere y qué conocimiento necesitan? Mire, mujeres, para hacer este reto de 45 días prácticamente necesitan tener deseos, necesitan tener ganas de hacerlo, necesitan poner empeño. Y obviamente vamos a, cada una de ustedes me va a decir, bueno, yo tengo estos talentos que son naturales y quisiera en este próximo reto que viene de romper maldiciones generacionales, quisiera romper con esas cadenas que me atan de desorganización, de falta de creer en mí, de que no cumplo mi palabra, de que no tengo organización en el tiempo, que soy desordenada. Todas esas maldiciones que me desconcentro muy fácil, que tengo un espíritu de dispersión. Esa es la palabra, un espíritu de dispersión. Entonces, todo eso es lo que vamos a trabajar en el próximo reto. ¿Te parece? Listo, mi muñeca linda. Ahora, paso nueve, determinar con qué equipo de trabajo vas a lograr la meta. Mujeres. Este grupo de mujeres de la Escuela Cuántica Mía es un grupo de mujeres que estamos unidas, que estamos todas trabajando con un propósito. Cada una es un soporte y es una inspiración para la otra. Aquí no competimos, aquí compartimos, nos ayudamos y somos un equipo. Paso diez, organización de un plan estratégico. Plan de acción, actividades en pequeño, buscar alternativas para solucionar y llevar la meta a feliz término. Ok. Entonces, en el próximo reto, vamos, antes de empezarlo, voy a darme un espacio, porque yo también quiero mejorar. Entonces, antes de empezar, el próximo reto, que todavía no tengo fecha para iniciar. ¿Por qué? Porque estoy en la etapa de evaluación, que es algo que me parece que es muy importante. Cada vez que termine algo, evalúense, que es lo que estamos haciendo hoy. Dediquémonos tiempo a evaluar. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas diez razones por las que yo no logré ser una unidad? ¿Cuáles son esas diez razones por las que yo no logro enfocarme? ¿Cuáles son esas diez razones por las que yo no logro lo que me propongo? ¿Cuáles son esas diez razones por las que yo me siento estancada? ¿Cuáles son esas diez razones por las que yo me siento sola, que nadie me ayuda, que no tengo marido, que no tengo hijos? ¿Cuáles son esas diez razones por las que yo me tengo que, tengo que vivir sola y tengo que trabajar tanto yo sola y no tengo tiempo para dedicarme a mí? ¿Cuáles son esas diez razones por las que yo no salgo adelante y me siento tan estancada y me siento tan frustrada? ¿Por qué? ¿Cuáles son esas diez razones por las que yo no escribo ni una sola página en ni una sola palabra y quiero escribir un libro? ¿Por qué razón yo no me levanto a las cinco de la mañana si yo dije que me iba a levantar? Hay algo que te ata, hay una cadena, hay un espíritu que te está arrastrando y eso lo vamos a trabajar en el próximo reto. Pero es muy importante que lo decidas y si me pasas estas diez metas, perdón, estos diez procesos como lo estamos hablando, entonces te regalo un tiempo, me dices, hacemos una cita y agendamos. Bueno, mujeres, ahora sí las dejo, se me acabó el programa de radio, la próxima semana les estaré avisando para cuándo comienza el próximo reto, porque esta semana me voy a dar el tiempo para evaluar, para recapacitar y para planear el próximo reto, ¿ok? Entonces, el tiempo en que no voy a estar haciendo el reto físicamente con ustedes es porque voy a estar en periodo de evaluación. Asimismo, deben de estar ustedes. De igual manera, les doy mi espacio, les doy mi tiempo para las personas que necesitan ayuda, háganmelo saber. Agendamos una cita y trabajamos. Bueno, mujeres, ahora sí, sin más ni menos, vamos a decir adiós. Bye. Ahora puedes descargar nuestra aplicación desde App Store y Google Play. Latinovallotv te acompañará a ese lugar donde jamás se había soñado. Hola, ¿qué tal? Somos Latinovallotv, una emisora que proyecta calibres digital. Estamos ubicados en Florida, Estados Unidos. Y tenemos presencia en más de 75 países. Ingresa a Latinovallotv.com y conoce a nuestros locutores. Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Cuba, España, Estados Unidos y las países detrás de un micrófono. Claro está, like y me va a decir, síguenos en las redes sociales y a los me gusta. Así que nosotros, seguiremos creciendo juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Gracias por ver el video.